Este viernes regresan las eliminatorias rumbo al Mundial Brasil 2014. Desde las 2 de la tarde, arranca la previa y un análisis de la décimo tercera fecha. A las 3 de la tarde, Bolivia frente a Venezuela. A las 5, Argentina frente a Colombia. A las 7 de la noche, Paraguay frente a Chile. Y a las 9 de la noche, cerramos la transmisión con el choque esperado por todos. Perú frente a Ecuador. Somos Fluminador del Corazón.